Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Mati Álvarez explota contra Ana Lago y reaviva la rivalidad en Hexatlón México. Los problemas entre Ana y Mati estarían a punto de comenzar y dañarían la convivencia en la escuadra roja de Hexatlón México. Compartir en Bastap, compartir en Telegram. Mati Álvarez explota contra Ana Lago y reaviva la rivalidad en Hexatlón México, rivalidad entre Ana Lago y Mati Álvarez en Hexatlón México. Así fue la pelea de Ana y Mati en Hexatlón México. Ya es costumbre que en cada temporada, ya sea al inicio o al final, representantes del equipo rojo de Hexatlón México, encabecen discusiones que siempre acaban mal y además fracturan la relación de las filas que en este caso involucran a Ana Lago y Mati Álvarez. Ambas atletas son leyendas del conjunto escarlata que tiempo atrás, por diferentes motivos, se distanciaron tras tener enfrentamientos en la aventura deportiva donde incluso, por sus problemas, generaron una fuerte rivalidad en la contienda. Ahora, pese a que Ana Lago y Mati Álvarez regresaron a Hexatlón México, ya con sus conflictos resueltos, un nuevo percance en la emisión detonó la furia de Terminator que reaccionó molesta a una acción de su colega. ¿Qué pasó entre Ana Lago y Mati Álvarez en Hexatlón México? En el capítulo del domingo, antes de comenzar la jornada de la segunda supervivencia, la producción del Dialety no solo reconoció los triunfos de los antiguos miembros de Hexatlón México, que ganaron medallas en importantes justas, sino también, antes de arrancar, el conductor del programa felicitó a la tricampeona por su cumpleaños. Mati Álvarez explota contra Ana Lago al celebrar su cumpleaños en Hexatlón México. Una mujer que se ha convertido en el ejemplo de esta marca a nivel internacional, una supercampeona que hoy celebra su cumpleaños. Feliz cumpleaños, Mati Álvarez, Terminator, externó la máxima autoridad de la competencia al entregarle un pastel a la ganadora. Todo iba bien hasta ese momento, sin embargo, cuando llegó la hora de morder el pastel, la velocista roja fue fuertemente embarrada en el postre ya que Ana Lago, su compañera en Hexatlón México, se encargó de que Mati terminara cubierta. Como era de esperarse, Álvarez reaccionó molesta y de inmediato cambió su gesto por uno de gran incomodidad y furia con Ave Fénix, la gimnasta escarlata con quien ahora, tras sus actos, pudo haber reavivado esa vieja rivalidad. Así comenzó la rivalidad entre Ana Lago y Mati Álvarez en Hexatlón México. Fue en el primer All-Stars cuando Ana Lago y Mati Álvarez discutieron fuertemente ya que la primera le reclamó a la campeona que cuidó su porcentaje para no estar en riesgo en los duelos de eliminación. Yo también puedo serse asterisco asterisco era, subrayó Ave Fénix, al mencionar que sus problemas con Mati se dieron por diferencias en la manera en la que ambas enfrentaban la competencia. Se hace la víctima, agregó Álvarez.